La verdad que estamos muy agradecidos con el pueblo nicaragüense por la acogida de la promoción de la computadora portátil. La verdad que no nos esperábamos esta avalancha de gente, no nos esperábamos que fuera, que había una expectativa tan grande. El periódico se votó hoy en la mañana a las 8 de la mañana. Si se quedaron sin su cuponera, por favor acérquense a las oficinas del Nuevo Diario o en sus agencias departamentales. El día de mañana ellos van a tener cuponera que les vamos a estar regalando. Aquí el periódico a partir del día de hoy pueden venir a retirarla. Es totalmente gratis. Bueno, tenemos un plan B. Le queremos decir a la gente que no se preocupe, que vamos a traerle la computadora portátil a todititas de personas que nos reserven. Vamos a hacer un segundo pedido. En el segundo pedido vamos a, si me reservan de aquí al sábado 10 mil, 20 mil computadoras en Nuevo Diario se compromete que las va a traer todititas. Lo que tiene que hacer esta persona, que quiera todavía y que no pudo conseguir su código de reserva a tiempo, tiene que dirigirse a cualquier sucursal de Banpro, ok. Dejar un depósito de 30 dólares en la cuenta que les voy a decir a continuación en la cuenta 100-111-055-6557. En esa cuenta, en la cuenta en dólares, al nombre del Nuevo Diario, ustedes depositan los 30 dólares que son aplicables al precio de la computadora, no son extra. Usted al final, cuando retira su computadora, únicamente va a pagar la diferencia. Es importante decir que el Nuevo Diario se está comprometiendo a que vamos a traer todas las computadoras que nuestro público reserve, es una inversión bastante grande, y es por eso que estamos pidiendo un pequeño depósito de parte de la gente interesada, ¿por qué? Para que ellos adquieran un compromiso de traerla, pues, porque no quedarnos con ese montón de inventarios luego, ¿verdad? Pueden reservarlo a partir del día de hoy, lunes, a través de la página web, que es mifpromociones.com pleca separe guión portátil nicaragua, ¿ok? Ustedes pueden hacerlo ahí, la única referencia con el plan anterior es que les va a pedir el número de transacción, que es de 8 dígitos, que va a aparecer en tu recibo que te dieron cuando hiciste la... Tú haces eso, ya tienes tu reserva hecha, y vas a hacer el mismo proceso, vas a coleccionar tus cupones que van a salir todos los días en el periódico, a partir del día de hoy, ya salió el primero. A la gente que no logró, digamos, porque hubo adaptamiento del periódico, ya se adoptaron a las 8 de la mañana, ya no había periódico, la gente que no ha podido conseguir el cupón número 1, o el número 2, pueden comprar el sábado al domingo, donde aparecen cupones comodines, es importante que la gente esté clara de eso. Si ustedes se perdieron un cupón, dos cupones en la semana, ustedes pueden comprar de fin de semana y reponerlos por eso, ¿ok? Una vez que esté llena la cuponera, se le va a mandar un mensaje de texto indicándoles el día donde ustedes pueden ir a retirar su computadora portátil en el centro de distribución que ustedes escogieron al momento de la reserva. En el plan inicial, ahora, en este segundo plan, plan B, ¿verdad?, las computadoras portátiles en el mismo procedimiento, van a llenarlas para poner igual que todo el mundo, solo que su computadora va a venir tres semanas más tarde. Desde el plan inicial van a empezarse a distribuir las que lograron reservar a tiempo, a partir del 10 de diciembre, y las personas que reserven en este segundo plan van a recibirlas a partir del 10 de enero, ¿ok? Pero el nuevo diario les garantiza que todo el mundo que quiere su computadora portátil la va a tener. El lema de esta campaña es, sí, una computadora portátil para todos, así que vamos a llevar una computadora portátil a todos los hogares de este país que quieren estar al tanto en cuestiones de tecnología, más al tanto en la comunicación y otros beneficios que nos trae este tipo de tecnología. El día de mañana, a partir de las 8 de la mañana a 5 y media de la tarde, y todo lo que queda esta semana, la gente que quiere hacer su plan, el plan se pare, ya saben, yo veo que ya tengan el número de voucher, pueden hacerlo también a través del teléfono del call center, al 22 48 95 42, ¿ok? Vamos a tener mayor personal, vamos a estar atendiendo, vamos a tener mayor equipado para realmente suplir la demanda que hay. Pueden hacerlo y van a dar los datos igual, su número celular, el código del lugar donde quieren recibirla y además el número de transacción que aparece en tu cupón. Entonces, cuando llame al consente, por favor, tengan a mano su número del recibo que le dieron en Banfro.